y muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a kirby superstar ultra y ya va otro segundo intento he estado grabando el juego pero no grabé mi voz iba a hacer un desplay sin y yo aquí comentando como si estuviera ya grabando el micrófono al final no me iba a salir así que decidí reiniciar y si hemos tratado el nivel 2 el cual se trata de un juego llamado dina play el primer nivel es son las empresas la brisa primaveral donde el rey de beber probar comida y si he logrado de pasar 6 minutos con 15 segundos con 15,69 segundos en el nivel 1 en el nivel 2 13 minutos con 39 coma 69 puntos digo 39 minutos segundos veamos cuánto poder cuánto tiempo me llevará a pasar el nivel 3 y listo comenzamos veamos que otro vamos a ver qué modo de juego jugaremos ahorita con metanime vaya 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 menuda diferencia la diferencia entre metanime y kirby es que el que kirby cae al hueco por accidente porque no no vio el hueco y terminó cayendo y terminó explorando la cueva en cambio metanime pues simplemente entró por su cuenta y listo le pedimos al knuckle jaw y si toma nada pasemos de ellos voy a recuperarme un poquito tomá y si recibo daño y vamos voy a seguir adelante sin entretener y listo y listo y listo aquí vamos ah y con las tablas también podemos atacar y listo bunkers cae el hueco y toma y listo y listo toma el este aquí y y me pregunto que robara el trampa y el pick tag al metanime no creo que vaya a robarle la espada y si estamos recibiendo mucho daño por la frisa y listo vamos a comenzar toma y toma vamos a vamos a preparar un poco cerca y tornado más imagínate unos golpes más el tornado max acaba con esta ballena una gran ballena y listo de un solo golpe bueno más bien de tres voltes tornado max y no es fácil bueno tres o más en fin el punto es que terminamos en menos en segundos no han contado los segundos sin que me enfrente a esta ballena y listo viajamos así como quien vi en el ataque de las cadenas pero pero más de un modo más corto por obvias razones entramos y el nuevo barrido y listo cada vez acumulamos más energía en la espada para poder ejecutar ciertos movimientos aunque debería aplicar el meta turbo para ir más rápido y listo no necesitamos dar así que bueno sí y ahí comienza en ese caso el meta knife rpg me atacó vamos a ver hemos perdido puntos de salud pero hemos eliminado la babosa ahí tenemos a pinocho y listo fallado fallo y comienza toma 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 podría usar la cura pero no no ocurre nada y ahí viene el jefe final primero lo primero metanaya ataca con el tornado más y vamos a ver si con eso terminamos con este mago sí efectivamente haz eso sí ya que ha sido un insta kill no es que sirva de mucho heroísmo 4 histosidad 4 carisma 3 brillo de máscara 4 velocidad más 2 y brillo de máscara 4 y vamos a buscarle meta turbo para así más rápido bueno el meta turbo no serviría en esa barbota neta pero vale vamos a ir más o menos y listo tremenda caída de la espada y si otro viaje más en vagoneta y lo malo es que no reuniremos de energía de la espada para que ejecutar varios movimientos especiales y todo eso eso es lo malo de las vagonetas aunque podría haber salido de ahí no voy a de verdad nada más por recargar la espada y si y listo ya tenemos para el tornado más bueno dejémoslo a esos bichos quietos y si en lugar de esas habilidades copias están las comidas las comidas pues claro después de todo es metanay no necesitan habilidades copias no necesitan habilidades copias vamos a ir a recargar y listo y listo y listo aunque si eh claro el trampolín me va haciendo gastar tiempo y listo y ahí viene el jefe final ya estamos todos preparados estamos todos preparados y comienza meta tornado 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 más para eso estaba acumulando y listo hemos recibido daño pero al final hemos sacado tan rápido con él con la roca Miller mira que chico se ve metanaya en esta vagoneta y listo subimos no superaremos el del nivel 1 pero si del nivel 2 hijo y si las alas también pues si tiene las habilidades de las alas y salimos volando de las cavernas y pum menú poder no puede estar más roto este personaje y con eso lo vamos a dejar por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego